El anunciado incremento en las tarifas eléctricas en hogares e industrias causó de inmediato gran molestia entre los usuarios en general. No tendré luz pues. Habrá que cortar la luz señor, sin lugar, con velas. Ay, ni velas, la vela está bien tan caro. El organismo superior de la inversión en energía y minas o Sinermin informó que a partir de este mes las tarifas en los usuarios en zonas residenciales sufrirán un incremento del 1.1%, mientras que las tarifas para usuarios comerciales experimentará un aumento de 0.9%. Es que si un usuario pagaba 50 soles hasta el mes de julio, hoy pagará 55 céntimos de sol adicional. Si pagaba 65 soles, pues hoy pagará 70 céntimos adicionales. En conferencia de prensa, el titular de este organismo desmintió que sea el alza en el precio del dólar lo que haya generado este incremento. En ese sentido afirmó que la razón responde netamente a un factor de carácter técnico. Un cargo por seguridad de suministro que sirve para compensar el costo de estas centrales eléctricas que operan con dos combustibles, ¿no? Que operan con gas natural y diésel para las emergencias, con gas natural y diésel para las emergencias, y así como las plantas de reserva fría que se han instalado en algunos lugares del país. Pero estas razones no lograron convencer al usuario de a pie, quienes rechazaron así la medida. Para mí que no está bien, porque la gente está pobre ahora, con pobreza, no hay trabajo. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente nada, porque todo el mundo hace acá lo que le da la gana. ¿Ya? Claro. Ni regresar a Las Velas ni a Lona Parime, viviremos sin luz, porque viviremos a oscuras. Cabe resaltar que Ocinermín indicó que este incremento corresponde solo al mes de septiembre, y que en los próximos meses podría mantenerse, aunque también incrementarse en un mayor porcentaje.